¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están Leal hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un nuevo video y por fin. Si no he estado subiendo muchos videos últimamente es principalmente porque he tenido mucho, mucho, mucho que estudiar y también he salido harto con mis amigos, entonces como que no tenía mucho tiempo libre como para hacer videos, de hecho horas de noche, porque no he tenido tiempo antes para grabar. Así que si no estoy subiendo muchos videos últimamente es porque tengo mucho que estudiar, de hecho en una semana tengo una prueba súper importante y súper grande. Pero bueno, como pueden ver hoy en este video les traigo el imitando fotos tónor de Sina Domes, porque muchos me lo habían pedido, así que si me pareció una buena idea hacer este video. Pero bueno, no lo olvides más y empecemos con el video. Y bueno, como pueden ver acá, ahora mismo estoy en mi Instagram. Y solo emité seis fotos, sé que son siete fotos normalmente, pero es que como que me pareció una buena idea ir alternando las fotos, o sea, una foto de Selena Gomez, otra foto normal, para que tampoco fuera tan obvio que esté evitando fotos de Selena. Así que como pueden ver acá están las seis fotos que emité. Bueno, pero en esta primera foto que es esta selfie, Selena Gomez tenía como el eyeliner puesto, y tiene una camisa blanca. Y para los que se preguntaban, el eyeliner que utilicé fue este de la marca Kiko, y realmente es súper fácil hacerse el eyeliner, así que yo lo recomiendo un montón. Entonces, sí, me encanta este eyeliner. Ahí está mi gato, durmiendo. Y bueno, como pueden ver en la foto, como que está en una esquina de pared, pero todas mis espinas de paredes están ocupadas, así que nada más lo voy a hacer acá en esta pared. Bueno, como pueden ver, puse una luz. Me di cuenta que en la foto como que Selena tenía cada dos lados más o menos de un color coral, así que me lo quería evitar con mi labial mate. Pero bueno, ahora sí empecemos a imitar la foto. Y con el pelo, una parte... Bueno, mi pelo es bastante corto comparado con el Selena Gomez, entonces, no sé, me voy a hacer lo mejor que pueda. Creo que la tengo. Ahora hay que editarla. Y por fin la tengo. Tiene 1.600 likes y sí, no hay ningún comentario de Selena Gomez en esta foto. Esta foto me gustó bastante, de hecho. Y bueno, para esta segunda foto, realmente no sé muy bien cómo lo voy a hacer, porque se nota que es como de noche. Y acá aún no es de noche. Yo creo que voy a tener que cerrar como los volé, que no sé cómo se irán, que son esas cosas. Ahí, bueno, después les muestro. Los lentes, yo no tengo unos lentes así, tengo estos lentes negros. Y unos lentes transparentes que no sirven los transparentes. Se ve también como que tiene un eyeliner y los labios como del mismo color, entonces lo van a usar el mismo color. Y que está acostado en la cama con una polera así negra. Así que, y mi gato sigue durmiendo. Lo que quiero hacer es como poniendo una luz, como pintando mi cara para que se vea el efecto. Bueno, lo que hice básicamente fue dejar un poco de luz. La tengo. Sinceramente me costó harto y de hecho me gustó bastante la foto. Tiene 1.700 me gusta, lo que es bastante. Y los comentarios son pues que... Los comentarios que generalmente recibo que son que linda, que hermosa y cosas así que realmente estoy infinitamente agradecida por todos sus hermosos comentarios. Pero también comentarles diciendo Selena eres tú, estás linda hermosa. Y una de mis amigas me dice Te juro que te vi, pensé que era Selena Gomez. Acaba diciendo Selena Gomez y Selena Gomez. Entonces creo que sí se dieron cuenta de que estaba imitando la foto de Selena Gomez. Listo. Continuo. Oscuro. salió bastante bien y bueno pues que una foto como a parar sí por eso así acá las fotos acá los comentarios dicen isa gómez así que si adivinaron más o menos también creo que miro muy pocos comentarios de señora gómez en esta foto sí sólo un comentario de señora gómez que de hecho es es la que menos me gusta creo que no sé muy bien y de hecho la hice como a rap y fue por eso y me desluló mucho por eso que fue como si no lo es bien de ser verás pero yo no tenía nada como con algo abierto y el fondo tampoco así que esta es la foto que menos me gustó y no me salió para nada bien lo sé aunque igual tuvo 1.200 likes lo que está bastante bien los comentarios son unos normales no hay nada de señora gómez así que como esta foto no me quedo igual a la de señora gómez para nada obviamente que no iban a poder ayudar hoy diría que es mi favorita es esta como está maquillando a selena y sinceramente me pareció súper directa esa foto ahí está pues que una mano maquillándome y otra básicamente pelo no pueden ver ni eyeliner está mal hecho pero ok lo sé si saben que está mal hecho y esa foto me encantó también tiene 1.700 likes y entonces me dijeron que me veo súper linda y acá por ejemplo dice imitando fotos de algunos famosos no sé Selena gómez Selena gómez Selena gómez en esta creo que también adivinaron ahí mi mujer amiga Lizotti dice imitando fotos de alguien en esta foto pues que era también como la foto para parar sí y sé que el fondo ni mi cámara ni mi teléfono no tienen esa opción he eliminado por lo que no tenía que hacerlo como hacerlo así que lo que hice fue básicamente sin un editor pero no tiene opción tiene 1.300 likes acá los comentarios de siempre otra vez los quiero muchísimo y gracias por esos tan hermosos comentarios que me hacen y si no hay nada como de selena gómez en la foto y bueno antes de final les quería mostrar dos prendas de ropa que me han enviado porque últimamente me han preguntado muchísimo de dónde es la ropa que me compro y bueno lo primero es esta chaqueta no sé si la pueden ver bien que es una chaqueta así súper básica con un color marrón y me encanta me la he puesto un montón por cierto y si esta es la chaqueta y me encanta y lo otro que me pedí fue este chaleco blanco así súper simple tiene como un cuello acá y me encanta me encanta me encanta y si es bastante como ancho es como un poco oversize que de hecho es lo que me gusta las dos prendas son de la página runway y por si no quieren comprar les voy a dejar los links en la cajita de descripción así podemos vestirnos igual pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya encantado si es así no olviden regalarme un me gusta y suscribirse aquí abajito a mi canal para que puedan ver más videos como este y los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima chao